¿Por qué el derecho a vivir en libertad no puede esconderse en un armario? Porque el derecho a vivir en libertad no puede esconderse en un armario. Porque sí. Porque queremos un movimiento diverso e inclusivo. Porque sí. Porque buscamos construir un mundo mejor. Y eso implica que todas las personas somos iguales. ¿Y por qué sí? Porque no se puede permitir ni el odio ni la discriminación. Porque sí. Porque nadie será libre hasta que todas seamos libres. Porque sí. Porque todos somos iguales y todos somos personas. Porque sí. Porque no es un derecho únicamente a amar con libertad. Es un derecho a existir y un derecho a ser. Porque sí.